Hola soy David. Hola soy Changmin de España. El vídeo de hoy va a ser en español pero me da un poco de vergüenza por mi acento gringo. No pasa nada gringo o guiri lo vamos a entender igual. Gracias. El lado de la familia de mi madre es de origen cubano y el lado de la de mi padre vive en Perú. Muy bonito, tengo que ir. Solo lo he visto en la de momento. Machu Picchu es en Perú? Machu Picchu es en Perú, sí. Sí, es tan beautiful. Estuve en algunos documentarios. Mi padre estaba en una banda de rock peruvia. ¿Qué le tocó? Guitarra. Solía hablar en español cuando era niño pero conforme fui creciendo lo cambié al inglés por completo. Yo solo era un niño americano, ¿verdad? Creo que deberías intentar recordar algo. Estoy un poco embarazado porque perdí mi español, ¿sabes? Creo que nunca puedes perder tu... Lo entiendo todo en español. ¿Qué es la música? ¿Alguna canción? ¿Alguna canción? Juanes. 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 Adiós le pido la camisa negra. 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 Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido que mi madre no se muere y mi padre Nadie me recuerde. Adiós le pido. Que te cuentes a mi la camisa negra. Que te cuentes a mi la camisa negra. Adiós le pido la camisa negra. Adiós le pido la camisa negra. Adiós le pido la camisa negra. Difficult. En realidad, cuando te conocí, nunca pensé que te estés con un background latino. Es la última cosa que me pude imaginar. Todo el mundo cree eso. No se cree que yo ser latino o español porque soy muy blanco. La gente cree que me parezco como Paul McCartner o algo. De las Beatles. Siempre quise hablarle a mi madre en español. Al menos como cuando era pequeño. It's never too late. It's never too late. Así que hice este video. That's why I made this video. Aunque no pueda hablar en español como quisiera. Estoy bien orgulloso de mis raices latinas. Mi amigo Changmin me ha ayudado mucho con el español. Así que papá y mamá les quiero mucho y les extraño. I love you mom. I miss you dad. Okay, that was really 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 hard for me. Your mom enjoyed that? That was really really appreciate it. So, I made this video. This video was the most difficult for me. It was really hard for me to speak Spanish. So, I got a mistake. I think I'm going to speak Spanish more well. I think I'm going to speak Spanish more well. What's wrong? Thank you. My mom also speaks Spanish. I will learn Spanish more well. I will help you a lot. Thank you. Thank you. Mom, I keep trying to learn Spanish. I love you a lot. I love you a lot too dad. Thank you so much. Unplacer. I'm going to speak Korean again. I think it's easier for you to speak English. So, today I'm Dave. Changmin. Thank you. Thank you. Good job. Mom, Dad. I know I haven't seen you guys in a while. But please know I'm doing fine in Korea and I'm working hard. And, though life isn't always easy, I want you to know that you guys are always an inspiration to work my way up. I know you guys always watch my videos. So, I'm hoping you see this. Love you.